Voy a arrancar Voy a torreón Voy a San Luis Fue la carrera Vuelta y vuelta Soy feliz Luego me voy A Monterrey Siempre a ver La torcia de Monterrey ¡Vamos! 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 Estuve en pie En veracruz Pase por Puebla Por favor Baja Cruz De Norte a Sur Voy a volver Voy a volver A sobre todo Sin chofer De Ciudad Juárez A Parval Y hasta el distrito Federal Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré La noche Hasta el amanecer Tiempo no hay Para perder Tengo un buen tramo De país Que recorrer Desde el areno A Michoacán Por carretera Garreco Soy el chofer Norte a Sur Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer.